¿Qué pasa? Todos encerrados aquí. La fiesta por allá. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se ahorcó? Virginia. Estás bromeando, por favor. Perdóname, mi amor. Perdóname. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ey! ¡Cálmense! La Casa de las Flores es la historia de una familia. Esta familia tiene tres hijos, que son los personajes que hacemos Aislin, Darío, Yazbek y yo, y bueno, en mi caso soy Paulina, la hija mayor, que es de alguna forma realmente financiera y organizativa del negocio de la familia. Y bueno, mi personaje es Elena, que es la hija de en medio, y pues ella estudia en Nueva York, no vive con la familia, pero viene de... viene a un evento muy importante y resulta que por ciertas cosas que pasan, muy trágicas, ella se tiene que quedar y ahí empieza como todo el relajo, porque está ella también confundida, porque está a punto de casarse, entonces no sabe qué es lo que quiere, nunca sabe qué es lo que quiere, ese es su gran problema, y pues tiene esta relación como de amor-odio con los hermanos, es que está muy divertida. ¿Justamente se identificaron con el papel? Pues... Yo creo que todos los papeles tienen algo de ti, evidentemente, si no, no los podrías encarnar, pero creo que mientras más distantes son de cómo eres tú, mayor posibilidades hay de navegarlos a profundidad, y creo que en mi caso al menos ha sido así. ¿Creen que ese tipo de situaciones que se cuentan en la Casa de las Flores pasan la vida real? Totalmente, sí, es extremadamente identificable, eso es algo que tiene Manolo, que es muy interesante, que sabe como irse a extremos, no en cañones, pero al mismo tiempo muy identificable para todos los, para cualquier persona. ¿Qué tan fácil, complicado fue abordar todo este tipo de temas tan polémicos como la sexualidad, drogas y demás que tocan en la serie? Yo creo que Manolo de alguna forma busca hacer una radiografía de cosas que se viven hoy en día y de las que no se hablan o que se hablan a medias o que se toma una postura muy hipócrita al respecto y que las explora, y en ese sentido nos parecía interesante acompañarlo en ese viaje. ¿Creen que es importante quedar bien con la sociedad? No. ¿No es? No. Sinceramente no, creo que es importante quedar bien contigo con tu sistema de valores, con lo que te hace feliz, con lo que te construye como persona decente. Y a partir de ahí... Precisamente de eso habla la serie, justamente como de... Creo que es momento de que empezamos a dejar esas máscaras. ¿Qué tan complicado es perdonar? Según cuál es el tema y creo que en ese sentido a quien liberas es a ti, no al otro. O sea, si partimos de eso, creo que... Sí, creo que es muy importante contigo mismo. ¿Existen las familias perfectas? No. No, hombre. Jamás. A todo el público de Saga les mandamos muchos saludos. Yo soy Aislin Derbez. Yo soy Cecilia Suárez. Y no se pierdan La Casa de las Flores que está increíble. Solo por Netflix.